Música Perdón, ya cogí otro apión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te darás de campeón Que no te necesitaba Este es tu peor versión Sorry, baby, hace rato Yo no te vi, boca de ese gato Una loba como yo no está pa' no a todos Una loba como yo no está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te queda grande Te dejaste de vecina la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste, te meriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturas Tiene nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tiene nombre de persona buena Claramente Claramente Es igualita que tú Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú Claramente Y por un primo Cambiaste un role por un Casio Baja acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Cortes por donde me ven Aquí me siento rehen Todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela Y si quieres traértela a ella Que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente No ves como suena Tiene nombre de persona buena Y una loba como yo no está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti se te agarran Y por eso es Más con una igualita que tú Ah, ah, ah A ti se te agarran Y por eso es Más con una igualita que tú Ah, ah, ah A ti se te agarran